Ya han salido a cobro los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, en periodo voluntario del 3 de junio al 5 de agosto, por el que los vecinos y vecinas del municipio de Agüímez disfrutan de la reducción del tipo impositivo del 0,48 al 0,42%, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. Esta medida supone un ahorro, por ejemplo, de casi 25 euros en el pago a un recibo de 500, un 5% menos que en el ejercicio 2018. De esta forma, una vivienda de 191 metros cuadrados pasa de abonar 401,69 euros a 380,93, aproximadamente 20 euros menos. A la reducción antes mencionada se une la posibilidad de realizar el plan de vencimiento especial y obtener un 5% adicional. Esta decisión viene a materializar el compromiso de bajar el IBI de forma progresiva hasta el mínimo legal permitido y forma parte de un conjunto de medidas que han supuesto la reducción de la carga fiscal a la ciudadanía del municipio en los últimos años, con rebajas en el impuesto sobre vehículos de dirección mecánica, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, bonificación al 50% de vehículos híbridos y al 75% de los eléctricos, entre otras actuaciones.